Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que se mantiene el avance del porcentaje de esquema completo de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. El informe más reciente reporta 54.5% de las personas de dos años en adelante inmunizadas. Formamos los avances en la vacunación con aplicación de esquemas completos a toda la población. Tenemos prácticamente el 54.5%, 54.5%, y es bueno aclarar que el hecho de que estemos protegidos con las vacunas no quiere necesariamente decir que no vamos a padecer el virus. Yo creo que hay que acostumbrarse a la idea de convivir con este padecimiento y con las vacunas protegernos más y más para que el tránsito de esa terrible enfermedad no sea letal. Es decir, que superemos, que trascendamos porque estemos protegidos y porque estemos tomando todas las medidas. Eso es lo que ha venido aprendiendo toda la comunidad humana, la familia humana en el planeta entero. No cerrar las economías, no cerrar las escuelas, vacunarse, tomar todas las medidas y saber que si se da algún contagio estamos protegidos y podemos superarlo. Esa es la idea de la vacunación, esa es la idea de las medidas, los cuidados que hay que seguir tomando y hacerlo con responsabilidad y conciencia de ciudadanía, conciencia crecida. Esa conciencia que crece todos los días porque tomamos en cuenta que Dios es el que dispone. Nosotros ponemos. ¿Y qué es lo que dispone Dios? Que trabajemos duro para asumir las responsabilidades que nos corresponden e ir adelante. No dejarnos vencer en ningún momento. El nicaragüense, las y los nicaragüenses hemos sido un pueblo victorioso. No dejarnos vencer, al contrario. Ir adelante siempre. Aquí estamos también compartiendo todas las actividades, eventos del Ministerio de Salud con las Jornadas Especiales, mi hospital en mi comunidad y las ferias de salud que se realizan. Murillo dijo que no es suficiente cubrir el esquema de vacunación, ya que las medidas se deben mantener para evitar los contagios. El llamado surge cuando Nicaragua lleva dos semanas consecutivas registrando aumentos de casos de COVID-19 tras la confirmación de la OPS de circulación de la nueva variante Omicron en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.